Hola buenas estamos en otro capítulo de Fred of Lie con Álvaro Altarejos. Hola que tal buenas tardes. Cuéntanos dónde estamos. Estamos en Dragon Neste. Nesta. Versión europea. Europea en versión pero está en inglés. Este juego hay dragones que más queremos vale pues se trata que los dragones han invadido la tierra eso 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 y un montón de guerreros con tetas muchas tetas si se reúnen para cargarse los dragones que son estos de aquí estos seis cierto entonces vamos rápidamente procedemos a explicar los tipos yo explicaré los tres de la izquierda y alex en su canal los tres de la derecha así que si queréis verlo tendréis que iros a su canal ahí está pues empiezo esta es una cali vale de tazas y unos abanicos entonces aquí te sale una poca explicación de lo que tiene de strong agility intelligence vitality tal y puedes darle a crear uno y aquí en especializaciones se supone que cuando llegas a cierto nivel te puedes especializar en bailadora y gritadora creo que screamer and dancer vaya está y tampoco pues que tiene cada una siguiente sorceres que sería la caza hechizos vale lo mismo de antes dar un vídeo aquí guapísimo especialización arcanist y elemental y aquí parece que hay un bicho muy feo bueno y por último warrior que este es el warrior de toda la vida ahí está y sus especializaciones es mercenario y swordsman hombre de espada hombre de espada y bueno por aquí tenemos la arquera de toda la vida vale que se puede convertir en disparo largo que sería con arco largo o acrobática saltos épicos luego tenemos el clérigo de toda la vida también que no hay más clérigo que se convierte en paladín o monje bastante épico y por último la académica que va así como montada en un bicharraco que vuela y se puede convertir en ingeniera mírala súper épicamente eficaz o alquimista me gusta me gusta pues vamos allá vamos a hacernos un personaje vale que te coges yo me cojo la de los abanicos y las tetas ahí está abanicos vale yo voy a coger me gusta ya sabes que yo mago me puede si cómete sorcerer o clérigo sorcerer vale le damos a create vamos a crearla especialización tiene tetas dale a gesture gesture hace cosas se ríe se enfada bueno le ponemos un pelo lila porque es es muy normal ver gente con el pelo lila es muy común y no sé tampoco vamos a matarnos en no en tocar esto no vamos a poner así algo que sea digno de ver y ya está tampoco hay tanto eh y cara de álvaro álvaro que abajo a la izquierda pone previo dale dale a varias cosas es un adiós es traje caliente es un es coreano el juego se nota coreano japonés bueno el tema calentito les gusta no tenemos que el traje de el clan vale traje del clan está un guapo si el equipamiento de de dragón del mar pones si pero ala loco pero sabes que va a ser hot no No, esto es Preview, pero al principio tenemos la normal, vale, nombre, nombre, esta va a ser Fittipaldia, vale, que te parece, y esto se va a llamar Floriponcia, Floriponcia, vámonos, le damos a Create, un momento, le voy a poner los ojos rojos, la cara de guardita, ahí está, ahí está, le damos a Start, le damos a Start, Lady, Create, Floriponcia, Dino, Half, A Second Password, Startgame, vámonos, a ver, ciudad, ciudad, Channel 3, Channel 3, Town, Channel 3, Mana Ritje, vale, Channel 3, Channel 3, Priary e Town, no, ponía Mana, Mana Ritje, pues ahí me pone Priary e Town, Verás dónde, jajajaja, Mana Ritje, pone, vicinity of Mana Ritje, verás dónde, hostia, La estás liando, ¿no? Me lo estoy oliendo que no estamos ni en el mismo servidor ni nada, Priary e Town pone, Siempre, ah, claro, porque tú empiezas en un lado y yo en el otro, Oh, Oh, bueno, pues así, quien quiera ver a Doña Cali irá al canal de Álvaro Altarejos, quien quiera ver, A la sorte, Pasamos el vídeo, Sí, Pasamos el vídeo este, Con escape lo pasamos, Toma ya, Vale, con el espacio se salta, Ah, Wait a minute, Con click, Hostia, pues está, Está canela, eh, Paso el vídeo, no me interesa, No se nota que es japonés, eh, No se nota, Nos sale, Nos sale todos los eventos que hay, Es un juego muy activo, En el cual, Como podéis ver, Por aquí hay, Hay eventos cada dos por tres, ¿Vale? Y eso está bien, Que me dan contenido, Y ya estoy en Mana Ritje, ¿Qué os parece? Yo estoy en Priary, A ver, Bueno, aquí, Learn Skills, Mira, Aquí ya podemos aprender cosas, ¿Vale? Pero de momento no, Aprender habilidades, Misiones, No, esto no, Me equivoco, Mira, Hay una puesta aquí, Estaría bien que, Pudiésemos encontrarnos, ¿No? Shadow Forest, ¿Lo ves por ahí? Mapa del mundo, Mapa del mundo, ¿Dónde estás tú? Estoy en el tutorial, Me pone tutorial, Me acaba de salir, Tutorial, Y estoy haciendo como, Un alumno, Típico, Pero estás en Mana Ritje, ¿No? Sí, Vale, Pues hay solo un camino, De un lado a otro, Habrá que seguirlo, Vale, Pero es que tengo que hacer un tutorial, Estoy en una cripta, ¿Con quién has hablado? Con una tía, Que me enseñaba, Me enseñaba habilidades, Y ahora estoy, Me está enseñando lo básico, Cómo saltar, Porque se puede saltar, Está guapo, No quiero, Ah, mira, Go tutorial, Yo también lo voy a hacer, Vale, Va, Y así, Teletransporto, Con el shift, Vale, Ya estoy dentro, Con el botón izquierdo, Se hace un ataque normal, Con el derecho, Ataque especial, Vale, Ábrete, Sésamo, Vale, Sí, Lo estoy moviendo, Ah, Vale, Es que estoy de ir completando, Uff, 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 Tienes siempre que evadir, Que normalmente, Joder, Normalmente jode, No, Si, Porque no, O no va bien, O, O eres un patán como yo, Que también puede ser, Entonces yo ya veremos, A ver qué pasa, Vale, Ah, Ah, Joder, Ah, Vale, Que tengo que rodar, Si, Si, Sacando, Está guapo, Habilidades, Loco, Qué guapo, Las habilidades están muy guapas, Ahora te dejarán tocarlas, Adiós, El juego pinta bien, Tenemos un problema, Que pinte bien un juego de Fredoply, Mucho, 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 Es peligroso, Y luego nos pegamos el vicio, Ojo, Si, 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 Está muy bien, Las habilidades, Las animaciones, Está súper bien, Está súper bien, Vea, Acá ha parecido un tío, Scout, ¿Qué quieres? Scout, Vale, Manda un cofre, Toma ya, Un cofre, ¿Cómo se ve los cofres? Pero, 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 Double tap to roll, While knocking down, Cuando te tira al suelo, Tira pa'l lado, Dos veces, Cuando te tira al suelo, Es que está un poco mal explicado, A ver, A ver si me da, Toma, He completado el tutorial, Nene, El tutorial, Y el mapa, No hay mapa? Ah si, Con la M hay mapa, Vale, Oh, Que guapo, Vamos para allá, Está muy guapo, Cuando empieces a tocar habilidades verás, Si, Ya estoy tocando habilidades, Pero esta tía lo único que hace es pasear el abanico este, Sorcerer Tara, Esta, Que quieres? Que te reviento, Que te regalo, Vale, Scout Fergus, Dime, Toma, Nivel 2, Vale, Ahora hay que hablar con el clérigo, A lo mejor tengo que ir a ver, No sé con quien te va a hablar, Esta es la, De esto de evento, Un cheque, Si, Si, Eh, Como abro un cheque, Me obligan a salir, A frost heal, Frost heal, Vamonos, A frost heal, Como has abierto el chest, Dándole un golpe, Vale, Estoy ya aquí, Que me contáis, Dándole un golpecito, A ver, Oh, Es verdad, Vale, Solo me han dado una, A ver, Estamos aquí hablando, Que nos explica la historia del juego, Vale, Vale, Yo también acabo el tutorial, Para ir a town, A ver, A ver, Pero, Hay crafting, Ah no, Esto es para reparar, Vale, Pues yo me voy para, Shadow forest, eh, Shadow forest, Que esta justo, Sería tu forest heal, Pero de mi ciudad, Ah, Y como has visto el mapa del mundo, A la M, Ahí arriba a la derecha, Pone mapa del mundo, World map, Vale, Entonces hay un camino tope de grande, Hasta Praire town, Que es donde estas tu, ¿No? Hostia, Uy, Se puede hacer una party request, Ah, Vale, Voy a intentar hacerlo, eh, Hostia, Si el mapa esta abajo, En medio, No lo habia visto, Con la i, Me dice que tengo, Que me han dado, A ver, Te voy a hacer una party request, eh, What the fuck, Como te llamas? Mmm, No, Como te llamabas tu? Fitipaldia, Con F mayúscula, Para allá, Tiene graficazos, eh, Esta muy bien, No, No estas, Que están en el mapa, Vale, Dame rewards, Eso si, A friend, Te voy a añadir, Si, Me están haciendo, Ir de un lado a otro, Hablando con unos, Con otros, Floriponcia, Eh, Me ha salido, Pero, Me has dicho, Pone que Floriponcia, No, Ya no me quiere, Por qué? Ah, espera, espera, Que has tocado? Eh, Tartelicuede, 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 Fitipaldia, Si, Con F mayúscula, Me has invitado hace poco, A ver, Otra vez, Invítamela otra vez, La N, Otra vez, Ah, Tiene logros, Tiene logros, Fitipaldia, Otra vez, eh, Cuida que va, Toma ya, Bien, Bien, Toma ya, Ahí voy, Ahí voy, eh, Apraire town, Vienes o que? Joder, con la publicidad, eh, Hola, Fitipaldia, Porno, 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 Mira, 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 Me parto, ¿Cómo haces eso? A la fe, Con el uno y el dos, A ver, Me parto de tu cara, Jaja, No te rías, eh, Que se te sale la teta, Miren, Miren por abajo, Señores, Miren por abajo, Miren por abajo, Miren por abajo, Pórtate bien, ¿Está todo en corto o qué? Vale, Estamos aquí, ¿Ahora qué? Shadow Forest Path, ¿Vale? ¿Dónde estás? Álvaro, Rompiendo cosas, Que voy a hacer aquí, Que no estás aquí dentro, Si, Estoy en el forest, Shadow Forest, Path, Ah, Mira, Hay un ámbil, Ah, Vale, Va por pantallas, Vamos a la primera, Shadow Forest, Frague, Pero no sé cómo invitarte, Pero si, Yo le he dado, eh, Le he dado, Le he dado, Tío, Estoy on fire, ¿Ves? No, Tío, Yo estoy en Shadow Forest Path, Es que eres un patán, Pero de los gordos, eh, Si lo único que he hecho es salir, Y ahora empieza, Tiene bugazos esto, Un poco, Que va, Hombre, Que esto va genial, Estoy aquí matando bichos, Ya estoy, Va como por pantallas el juego, ¿Vale? Yo estoy en Shadow Forest, ¿Ok? Yo, Yo estoy en el Path, Vale, Yo veo un, Ah, vale, 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 No, 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 espera, espera, Espérate, Que no, Que creo que no podrás venir aquí, Wait for, Esto está cargando, Ah, Easy, Normal, Hard, Master, El portal ha sido activado, Vale, A ver, Voy a entrar, Hay que entender un poco bien como funciona el tema, eh, No, No, A ver, Si eres un patán, El guarda Timothy, El guarda Timothy, Nada, Continuo por el forest, Shadow forest path, Yeah, Yeah, No, El guarda Timothy, Yie, Deberíamos estar juntos, Ahora estoy en el Shadow forest trail, Joder macho, Párate, Cabrona, Que no me para, Que no aparecerás, Porque no sabes, No sabes lo que tocas. Pero si estoy en, Voy a un city, Teval, Pues, Normal que no aparezca, Tengo que hacer las parties yo, Y punto, Eres demasiado patán, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy en Shadow Forest Trail. ¡Oh! ¡Es un assassination! Algo. Ah, es hasta en el final. ¡Oh! ¡Me gusta mucho! Me lo pasé Son agentes de la tía Si no encuentras toda la opción Oh, mucho dinero Y estos se han quedado aquí bailando Vale, te dan un cofre aleatoriamente Y me han dado al de un fragment Que es para craftear Hay que mirar también A ver si se pueden equipar cositas Bien Revire all F2 Toma ya Lo reparé todo Y con F12 Ay Me echaron Exit Hostia Mira El F12 En estima hace una captura Pero bueno va Tone Vale Voy a Tone Vamos a Voy a Aire Tone Este Oh Uno de oro Y me han dado Alta en un fragment Si Estoy en Tone Bien Bien All party members Must complete This Havia Estaria bien que vinieras a la Tone Estaria bastante bien F12 To exit Dungeon Y vuelve a la Tone Estoy partiendo Jaja Vale vale Voy a la Tone Pero esta vez no te me escapes Descubrir Que no quiero esto Que no quiero más Que no anda Friendship Friendship Pero claro Me sale aquí Como que te puedes hacer amigo De la gente Estamos en una party Eso lo sabías ¿No? ¿Dónde sale que estamos en una party? Tiene una pregunta Arriba a la izquierda Pone Live party Estás tú en una party A mí no me has enviado nada A ver Live party Vale Ya no estoy en ninguna party Vale Vale ya sé como hacer las parties Toma ya Ahora sí Frién Míralo Floriponcia Party invitation Yo ¿Has dicho que sí? Vale Ahora sí Ahora sí Yo voy Sígueme ¿Quieres más patana? Un segundo Guapa Me deberías ver en el mapa Hola Sí Hola guapa Ven aquí ¿Qué tal? Shadow forest Ok Vale Vale Ahora ya no me deja de escoger a mí Porque yo soy el boss Vale Entonces ahora entramos aquí Ven aquí Si cambia el arma Cambia también Los efectos que produce Esta Me pone que solo podemos entrar en esta No sé por qué Ah Por el nivel Vale Pues hacemos esta otra vez Pero juntos Pero nivel normal No El nivel Hard Venga Nivel Hard Te asoco Nivel chungo Hay nivel master Pero bueno Nivel Hard Vámonos Que nos vamos Oh Llevas un Zetor ¿Llevas un libro? Sí Yo tengo Zeta Me gustaría Me gustaría saber Cómo me equipo cosas Pero Eh A la I Oh Tú le das a la I Mira, mira, mira Mira a la I 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 Venga a la I Venga a la I Venga a la I Venga a la I Me encantan los juegos Con ataques así Moviditos Sí, que no sea un clic 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 Todo el rato Si no Esto se comparte las cosas O así viene ya el ansia Viene el ansia Viene el ansia No sé Nos falta uno por matar o algo Ahora Se ha activado ya el portal Vámonos Vámonos Espera un segundito Que creo que te puedo dar cosas Pero tienes algo de Sorcerer Eh Warrior Warrior No Lo siento Pues yo de ti Sí que tengo cosas Ah no El nivel 10 Hasta nivel 10 no te puedo intercambiar cosas Adiós Estamos a Vamos bailando Yo estoy al 1 aún O al menos 1 Vamos, vamos Yo quiero una habilidad nueva Tío Están guapísimos Fuego y agua Tiro yo Venga va Un elemental ¿No? Será Fuego mola bastante Está bastante Puede que No sé No sé No sé Quién sabe Nunca se sabe Yo no afirmo nada A ver qué le parece a la gente Pero Yo lo veo potente Bastante potente Por lo menos para ver Hasta dónde te lleva todo esto Sí Porque realmente Siendo gratis Suele pasar Que si no pagas Eres una puta basura Sí En este más o menos De momento Vamos bien Ups Se bebe las cosas Que coge del suelo Sí Esto no se ve En ningún Fredo Fly Todo lo que nos dicen No hagas eso Lo están haciendo aquí Sí Me ha sorprendido Vámonos 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 Hostia Un Goblin Durable Durable No lo entiendo Pero vale La mía baila Tío Está bailando Vas con el viento Tío Danzame Danzame algo Mira 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 cómo danza Y eso que no nos hemos metido en crafteo y tal, pero pinta muy bien. ¡Topa a mí! ¡Topa a mí! ¡Vámonos al portal! Me han dado cosas de Wario otra vez. Sí, a mí me están dando cosas del tuyo. O sea que... Bueno, si me diése cosas del tuyo aún se puede hacer un change. Al final, vámonos. No, hasta el nivel 10 no te dejan. Vámonos. Y está guapo también que sea por pantalla. Porque si no tienes mucho tiempo, te haces una pantallita o algo. Y ya está. Esto me gusta. Yo me encargo de los Minions y tú del malo maloso. Vale, como quieras. Compartiremos el reward. El reward. Y el hecho de que tengas que coger las cosas del suelo, que parece muy lógico. Que no tengas que pasar por encima. Me gusta. Porque se agacha y en una batalla pues... Puede que se le ve algo, ¿no? Hombre, no, idiota. Vamos, vamos, que queda poco ya. Lo matamos. ¡Toma ya! Vamos a cogerlos todos. Vamos a cogerlos todos. Vamos a bailarnos una jota más, vamos a bailarnos todos. ¡Eh! Había un cofer. ¡Para mí, para mí, para mí! Sí, 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 ya. Oh, yo ya. No, pero lo que hay dentro no. Rango A. Toma ya, nene. Rango A. ¿Qué cofre elegimos? El 1. Yo. Yo el 2. Venga. ¡Oh, basura! Oh, bueno. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Me han dado una jeta. Ah, esto es para venderlo. Sí. ¡Eh! No te lo lleves todo. Vamos a abandonar. Primero, reparamos las armas. ¿Cómo se hace eso? Y con E12, que volverá saliendo de Steam, pero me da igual. ¡Hala! Le he dado a esta gen trans. La lié. Ah, no. A ver, a ver. Dale inventario. Inventario. Que no te puedo dar nada hasta nivel 10. No seas pesado. No, pero que digo que está guapo. Si le das a la P. ¿A la P? Voy a hacer una cosa, ¿vale? Atentí. Talismanes. Atentí, atentí. Se te ve toda la pernera. No voy a decir nada, pero... Atentí. ¡Oh! Vale, vale. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Eh! 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 ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Hay una cabra? ¡Es muy feo! ¡Es una cabra! ¡Es una cabra! ¡Ja, ja! Bueno, pues... ¡Hasta aquí el Fred of Light! ¡Sí! Ya se ha visto un poco lo que es el juego, ¿vale? Un juego así tipo por mazmorras o pantallas. Promete muchísimo, ¿eh? Promete muchísimo. Sí, promete mucho. Si os ha gustado, queréis serie o comentar lo que queráis. Un like. Pasaros por los dos canales. Y el juego está gratis en Steam. Como siempre. Está gratis. Eso es lo importante, ¿eh? Pues basta. Y lo he dicho. Bueno. Pues eso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.